La ópera de Sydney es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Australia, aparte de los canguros y ACDC. Hay pocos edificios más icónicos en el mundo entero. Sin embargo, ¿y si os dijera que fue un desastre financiero? En principio, iba a ser el sumum del diseño y la modernidad. El símbolo de un país que estaba on fire. Y que, de hecho, sigue on fire. De hecho, Australia es uno de esos países que vale como ejemplo para casi todo lo bueno. ¿Economía? Fenomenal. ¿Bienestar de los ciudadanos? Perfecto. ¿Democracia, derechos humanos, libertad de expresión? Un 10. Si miráis un ranking y no sabéis cuál es la parte buena, si la de arriba o la de abajo, a la izquierda o derecha, mirad dónde está Australia y acertaréis. Pues bien, la ópera de Sydney iba a ser la cristalización de todo lo bueno que tiene este país, que ya os digo que es mucho. Y sí, es una obra preciosa. Ahora bien, desde el punto de vista económico y de planificación, fue una auténtica chapuza digna del mismísimo Reino Unido. La pregunta es ¿Mereció la pena el precio? ¿Y de qué problemas estoy hablando con esta obra? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. Los orígenes de la ópera de Sydney se remontan a finales de la década de 1940. En este momento, el director del Conservatorio de Música de Sydney empezó a presionar para que se construyera un nuevo teatro. La idea era que esto pudiera impulsar no solo la economía, sino también aumentar las perspectivas de los artistas y músicos locales. Al cabo de unos años, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, el estado donde está Sydney, Joseph Cahill, se convenció del potencial, así que reservó un presupuesto bien generoso para este proyecto. Incluso, convocó un concurso internacional de arquitectura. ¿Pliego de condiciones? Tenía que tener una gran sala para 3.000 personas, otra más pequeña para 1.200 y, por supuesto, todas las comodidades y cuestiones acústicas para hacer cualquier tipo de espectáculo. Ópera, ballet y, por supuesto, conciertos de música clásica. Vamos, lo que viene siendo el sueño de cualquier arquitecto. La clásica obra que te da un Pritzker y que te pone a la altura de un Norman Foster cualquiera. De hecho, recibieron más de 230 propuestas de arquitectos que venían de 32 países distintos. Sin embargo, en 1957, los jueces sorprendieron al mundo porque, en lugar de elegir un arquitecto famoso, se decantaron por Jörn Hudson, un arquitecto de Copenhague conocido en su casa a la hora de comer. Cierto, había ganado algún proyecto en Diamarca, pero poco más. Sin embargo, su propuesta era la mejor. Así que, como nunca ocurre en los concursos de arquitectura, en lugar de darle el premio al típico arquitecto rockstar de turno, se lo dieron al mejor diseño. A ver si aprendemos en España, que parece que el único arquitecto que existe es Rafael Moneo. Curiosamente, la propuesta del señor Jörn Hudson era poco más que bocetos preliminares. Ahí ya se podían ver las grandes conchas icónicas en forma de vela del tejado. Sin embargo, a pesar de que en realidad solo presentó estos dibujos, al parecer eran tan llamativos y únicos que un juez llegó a señalar que era una genialidad y que no aceptaba otra opción. Así que supongo que convencería a todos los demás. Tras conseguir la victoria, Hudson trasladó su oficina a Sydney y comenzó la construcción y el diseño. Hudson tenía grandes planes para el interior de los pabellones, el exterior de las paredes del edificio y mucho más. Y estaba impaciente por empezar. Pero las cosas estaban a punto de dar un brusco giro para peor. Los problemas empezaron a surgir desde el principio. Para empezar, el proyecto cayó inmediatamente en una clásica disputa de construcción entre los arquitectos que se pasaban todo el tiempo centrados en la belleza y los ingenieros que se esforzaban por encontrar la manera de hacer posible su visión. La clásica guerra entre arquitectos e ingenieros. El ejemplo más frustrante fue cuando el equipo de construcción colocó la primera ronda de columnas para sostener el tejado, que es de todo menos simple. Sin embargo, hubo que rehacer el diseño original del tejado, ya que los análisis preliminares mostraron que la forma del tejado no sería viable. Finalmente, este problema se resolvió cuando el equipo de diseño cambió su curvatura de elíptica a circular. Una vez finalizados estos nuevos planos del tejado, las columnas que ya se habían construido no iban a ser lo bastante fuertes como para sostenerlo, por lo que hubo que desmontarlas y sustituirlas. Y os preguntaréis ¿Por qué empezaron a construir antes de que los planos estuvieran totalmente listos? La respuesta es que el gobierno local quería empezar a construir la obra lo antes posible. ¿Por qué? Pues porque tenían miedo de que la opinión pública se volviera en contra del proyecto si los plazos empezaban a alargarse. Y esto es exactamente lo que ocurrió. En primer lugar, el primer ministro de Australia en aquel momento, Cahill, que había aprobado el proyecto, le dio por morirse. Y esto era un problema porque era el mayor partidario de la obra. Y el gobernador del estado, Robert Asking, no era para nada partidario del edificio. Este hombre era el clásico político de centro derecha, defensor de la austeridad. Y no le hacía la más mínima gana tirar dinero por una obra tan faraónica como la ópera de Sydney. Vamos, que quería terminarlo lo antes posible y quitárselo de encima. Así que llamó al arquitecto y le pidió que le diera precio y fecha definitivo. Y ya os digo que al arquitecto danés no le hizo la más mínima gracia. Mientras tanto, ambos trabajaban a regañadientes para llegar a un presupuesto final y la oficina de obras públicas empezó a imponer su control sobre el equipo de diseño. El entonces jefe de obras públicas, Davis Hughes, estaba especialmente interesado en controlar el aumento de los costes. Al parecer, celebró una cena en la que su hija se jactó de que pronto pensaban despedir a Utzon, el arquitecto danés. Vamos, que este pobre hombre ya podía empezar a hacer las maletas de vuelta a Dinamarca. Y como os podéis imaginar, la tensión en aquellos momentos se podía cortar con un cuchillo. Primero, Hughes reprendió al bueno de Utzon diciendo que era un mal arquitecto y un mal líder. Eso a mí no me lo dices en la calle. Después, rechazó una factura por un envío de madera contrachapada dejando a Utzon no sólo con 100.000 dólares en negativo, sino también sin fondos para pagar a su personal. Harto de la burocracia, en 1966, Utzon dimitió, en lo que pronto se convirtió en un escándalo público para todas las partes implicadas, sobre todo después de que llamara a Hughes el malicioso de Blunderland. En cualquier caso, Utzon terminó cerrando sus oficinas en Sydney y voló de vuelta a Dinamarca para jurar que nunca volvería a pisar suelo australiano. Un juramento, por otro lado, bastante fácil de cumplir. Una vez eliminada la persona que consideraban el problema, Obras Públicas reanudó los pagos y la construcción se reanudó donde se había dejado. Cuando Utzon se marchó, las cáscaras del tejado estaban a punto de terminarse. Hasta el momento, los costes ya habían ascendido a 22,9 millones de dólares. Y diréis ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues haced la cuenta. El coste original era de 7 millones. Hoy en día, ajustados a la inflación, estaríamos hablando de unos 229 millones de dólares. Vamos, que creo yo que un poco sí que se habían excedido. Contrataron a nuevos diseñadores de interiores, que más o menos desecharon por completo todos los planes anteriores de Utzon para el interior de la ópera. El vestíbulo principal pasó de ser una sala polivalente a una sala exclusiva para conciertos. Los materiales de los suelos y las paredes fueron destripados y sustituidos. Se cambió el zoque al exterior y mucho más. Esencialmente, no querían que quedara ni rastro de las ideas de Utzon. Y pagaron un dineral para conseguirlo, incluso tirando todo el equipo escénico que ya había además de añadir una biblioteca y un cine al edificio. Los costes se fueron acumulando. Y eso fue otro aumento masivo del presupuesto que se produjo en 1972 cuando despidieron a un obrero de la construcción. Este obrero resulta que era miembro de un sindicato, la Federación de Trabajadores de la Construcción, BLF, al igual que el resto de los trabajadores de la obra. Así que todos se reunieron y exigieron colectivamente un aumento salarial del 25% así como la recontratación de su amigo despedido. Utzon estaba viéndolo todo desde Dinamarca y diciendo ¿Quién es el mal líder y el mal arquitecto ahora, eh? Como os podéis imaginar, la ciudad decidió que esto era demasiado molesto y les despidió a todos. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Así que los trabajadores interrumpieron la obra y se pusieron en huelga. ¿Cómo puedes hacer huelga cuando te van a despedir? No lo sé. Cosas de australianos. Pero al final, la ciudad terminó pasando por el aro y aceptando de nuevo las condiciones de los trabajadores. Incluso aceptaron una más. Tiempo libre remunerado. Conclusión, más retrasos, más tiempo y más dinero. Por fin, se anunció que la obra estaba terminada en 1973. Y cuando se terminó, la factura final ascendió a 102 millones de dólares. O sea, unos 736 millones de dólares de hoy en día. A eso hay que sumarle 10 años de retraso y un sobrecosto del 1400% sobre el presupuesto original. ¿Cómo se pagó todo esto? Pues no os lo imaginaríais, con la lotería del Estado. También hubo algunos problemas que sólo se conocieron directamente después de la inauguración. Por ejemplo, pronto se descubrió que la acústica de la sala principal era perjudicial para los oídos de los músicos porque el escenario era demasiado estrecho. Sin embargo, a pesar de los contratiempos, el equipo siguió adelante. Y una cosa hay que reconocer. El resultado fue espectacular. Vamos a verlo. Situada a orillas del puerto de Sydney, la ópera es el edificio más emblemático de esta ciudad y de este país. El punto más alto del tejado está a 67 metros sobre el nivel del mar, que es más o menos la misma altura que un edificio de 22 pisos. Las cáscaras blancas están hechas de costillas de hormigón recubiertas de tejas grises o blancas. En total hay 1.056.006 tejas. Ni una más ni una menos. Y diréis ¿Quién las ha contado? Pues yo os digo que yo no. Y los albañiles tampoco. Porque se diseñó un proceso para ponerlas todas a la vez en lugar de ir una por una. Y si quitáramos todas esas tejas y las volviéramos a encajar, podríamos hacer una esfera de 150 metros de diámetro. Hudson dice que se inspiró en una naranja y en los trozos de su cáscara. Junto con los azulejos y el hormigón, otros materiales utilizados son una cantidad importante de granito rosa y madera contrachapada de abedul blanco australiano. En su interior, los dos escenarios principales son la sala de conciertos principal, con capacidad para 2.679 personas, y el teatro Joan Sutherland, con capacidad para 1.507 personas. Junto a estos, hay también un teatro dramático, con espacio para 500 personas, otro estudio con capacidad para 400, un teatro escénico con espacio para 398 personas y un recinto al aire libre con un estudio de grabación. Además, hay un montón de restaurantes, cafeterías, bares y hasta una tienda de recuerdos. El recinto utiliza también 35 kilómetros de tuberías que hacen circular constantemente agua fría del puerto para enfriar el edificio. Esto es importante para preservar la temperatura de los instrumentos. Pero no solo eso. La ópera de Sydney tiene una cosa muy importante para los melómanos. Tienen el mayor órgano de teclas del mundo. 35 toneladas y más de 10.000 tubos de órgano. Desde su ceremonia de inauguración, en la que participó la reina Isabel II, la ópera ha acogido un montón de acontecimientos históricos. Discursos de Nelson Mandela, del Papa Juan Pablo II y de un montón de figuras mundiales, incluido un concierto de ACDC en 1974. O sea, de la época de Bon Scott. O sea, que en algún momento tendrán que hacer uno, digo yo, con Brian Johnson antes de que se jubile. Y la ópera también ha hecho todo lo posible por enmendar sus errores. A finales de los años 90, volvieron a ponerse en contacto con Utson, el arquitecto danés, en un intento de reconciliación. Aceptaron sus disculpas y acabaron nombrándole asesor principal para cualquier cambio de diseño futuro. Uno de estos cambios futuros incluía homenajearle, dando su nombre a una sala, la Sala Utson, una sala con eventos con vistas al puerto. En respuesta, el arquitecto escribió El hecho de que se me mencione de una forma tan maravillosa me produce el mayor placer y satisfacción. No creo que pueda darme más alegría como arquitecto. Supera a cualquier medalla de cualquier tipo que pudiera conseguir y haya conseguido. Pero no podemos terminar este vídeo ahora mismo sin hablar del legado de esta obra. Ahora mismo, lo vamos a ver. Desde la dimisión de Utson hasta la huelga de trabajadores, la ópera ha tenido su buena dosis de controversias en el pasado, y sigue teniéndolas incluso en la actualidad. La serie más reciente de controversias tiene que ver con el sistema de iluminación que se instaló para proyectar imágenes en el tejado. Seguro que lo habéis visto en un montón de vídeos. En las cáscaras se proyectan imágenes y colores y queda increíble. Se ha iluminado con motivos artísticos para acontecimientos como el Año Nuevo Lunar o los Juegos Olímpicos de Verano de Sydney en el año 2000. Y se ha utilizado también para mostrar banderas de países en momentos de apoyo. En 2015, la bandera francesa para mostrar apoyo por los atentados de París y, por supuesto, en 2022, amarillo y azul en apoyo a Ucrania. Y todos los años celebran el Vivid Sydney, donde las velas se iluminan en colores brillantes. Y aquí es donde viene lo interesante. En los últimos años, la gente se dio cuenta de que estas superficies también podrán utilizarse para mucho más que arte expresivo o mensajes buenrollistas. Sí, estamos hablando de hacer publicidad. En 2018, la ópera aceptó un patrocinio de un local de carreras de caballos para anunciarlos en las velas. Una locutora de radio se enfrentó entonces a la directora de la ópera y dijo que debería ser despedido por fatal respeto. Pero el primer ministro por aquel entonces dijo que estas velas son la mayor valla publicitaria de Australia y que la publicidad se queda. El 81% de los habitantes de Sydney están en contra de esta decisión. De hecho, han llegado a hacer una petición de 300.000 firmas, pero el gobierno de Australia… y yo estamos a favor. La publicidad no es nada indigno. Y si estáis en contra, me podéis acribillar si queréis en los comentarios. Algún tiempo después, Nueva Gales del Sur decidió no encender las velas en honor de la coronación del Rey Carlos. Y me parece bien. ¡Que pague! Es verdad que en su momento sí las encendieron durante el fallecimiento de la reina. En este caso, alegaron que a los contribuyentes les costaba demasiado dinero iluminar las velas con tanta frecuencia. Oye, que son 100.000 dólares al año. Hay que pagarlos. Y hablando ahora del dinero de los contribuyentes, ha llegado el momento de abordar por fin el enorme coste de la ópera y si mereció la pena o no. Y la respuesta es que yo creo que sí. A pesar de estar plagada de luchas financieras, dramas internos de incumplimiento de todos y cada uno de los plazos de construcción posibles, la ópera se ha amortizado con creces tras la inauguración. Hoy está valorada por varias empresas en varios miles de millones de dólares. Y esto es un inmenso rendimiento de la inversión, aunque fuera 14 veces superior a la prevista originalmente en el presupuesto. Hoy en día es el destino turístico número uno del país, con más de 10 millones de personas que lo visitan anualmente, de las cuales 1,4 millones compran entradas para alguno de los miles de eventos que tienen. Además, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y uno de los edificios más reconocibles del planeta. Quizás lo expresó mejor el arquitecto Frank Gehry, el que hizo el Guggenheim de Bilbao, que es uno de los jueces que concedió a Utzon el premio Pritzker de Arquitectura en el año 2003. Frank Gehry lo dice así. Utzon hizo un edificio muy adelantado a su tiempo, muy por delante de la tecnología disponible y perseveró a través de una publicidad extraordinariamente maliciosa o de críticas negativas para construir un edificio que cambió la imagen de todo un país. ¿Qué queréis que os diga? Creo que tenía bastante razón. Y llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Habéis visitado la ópera de Sidney? ¿Os parece bien que los estados se gasten tantísimo dinero en tener un edificio emblemático? ¿Y qué os parece que adquieren el espacio para la publicidad? ¿Estáis conmigo en que la publicidad, si tiene buen gusto, es muy digna o no os parece bien? Podéis dejarme la respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Megaprojects sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo, gracias por estar ahí y hasta pronto.